Saludos mi gente, Freddy de la Cruz de ElectronicosPR.com En este momento le vamos a presentar uno de los nuevos modelos que tenemos en la familia de DLC que es el modelo Experian Droid Esto es un modelo con pantalla 4.1 pulgadas diagonal y la plataforma Android Vamos a proceder y vamos a ver las especificaciones que tiene este aparato Bueno, la gran mayoría están en chino, así que vamos a proceder a hacer el unboxing Eso sí, este teléfono tiene lo que se conoce como la plataforma operativa de Android 2.2 Froyo que es una de las últimas versiones que hay en el mercado Como podrán observar, este aparato tiene Wi-Fi Vamos a acercarlo para que ustedes puedan apreciarlo mejor Tiene Wi-Fi, tiene GPS y tiene televisor El aparato cuenta con un puerto de música de 3.5 milímetros que es el mismo puerto que se utiliza para el hands-free Adicional a eso, viene con un micro port de USB Ese micro USB es standard en Europa y en estos precisos momentos están pasando una legislación en Estados Unidos para hacerlo standard también en la nación americana En adición a eso, si ustedes pueden observar en la esquina Casi no se ve, pero en la esquina este aparato cuenta con una antena integrada ¿Para qué esta antena? Las personas que son fanáticos de la radio pueden utilizar su radio FM sin tener que conectarle su hands-free De esa manera, ¿verdad? Se libran de todas las ataduras de los cables En adición a eso, podrán observar que es un modelo que dice Android Un modelo bastante slick, bastante fino, con su cámara HD y flash Aquí podrán ver que este es el botón de encendido Vamos a proceder a encenderlo, ¿verdad? Para el próximo video que vamos a estar corriendo Y esto es una sección donde uno le engancha diferentes tipos de accesorios al aparato como tal Aquí va a ver que tiene el sensor de proximidad Y tiene una cámara En la parte del frente, una cámara frontal De esa manera, ustedes podrán hacer lo que se conoce como el video calling Y podrán ver a sus seres queridos Si tienen un teléfono, ¿verdad? Que tenga una cámara frontal Y de una gama similar Este es el botón de home Este es el botón de menú Y este es el botón de back Aquí tienen los botones, ¿verdad? Del volumen Hacia arriba y hacia abajo Para subir y bajar el volumen Vamos a proceder a ver qué son los contenidos Del DLC Xperia Android Actualmente, en la caja Cuenta con una batería adicional Porque los teléfonos Android, ¿verdad? Y Smartphone Siempre consumen bastante batería De esta razón, nosotros le damos más por menos Le damos dos baterías Y en adición a eso Le enseñamos y le recomendamos a las personas Bajar Task Managers y Battery Savers En el cual le ayudan a aumentar La vida de batería de su celular Aquí ustedes podrán observar Que ya viene con un Hands Free de 3.5 Adicional de la batería Viene con el cable de USB Y viene con un cargador de pared Para las personas que están en Europa Están familiarizados, ¿verdad? Con este tipo de cargador Para las personas que están en Estados Unidos No se preocupen Si usted va a comprar este tipo de celular Viene con su adapter también Le conectas el adapter Y lo hace entonces Standard Para utilizar en la Nación Americana Pero las personas que están en Europa Pues no tienen que comprar un adapter especial Para poder utilizar su teléfono Ya que nuestro DLC Expedia Android Cuenta con los accesorios Para ser utilizado internacionalmente Bueno mi gente Por ahora eso sería todo Ya vieron los contenidos De lo que viene en la caja del DLC Expedia Android Ahora vamos a pasar Al video de las especificaciones Y la plataforma Android De este modelo Y laarse übrter Y la Xia anto Muy raiva Vamos a pasar Vale